La Huesvalle continúa haciendo recorridos en los municipios de categoría 4, 5 y 6, llevando asistencia técnica para garantizar que los habitantes de la zona rural tengan acceso a agua de la mejor calidad. Se realizó asistencia técnica a los municipios del norte del Valle, especialmente Ulloa, Alcalá, Ancer Manueva y El Águila, concentrándonos en las actividades de suministro de agua para consumo humano, en este caso a cargo de Huesvalle, donde se verificaron las condiciones de continuidad, de calidad y de prestación del servicio. La comunidad agradeció esta labor que se adelanta en articulación con las alcaldías municipales. Quiero agradecer a la gobernadora porque siempre el municipio de Alcalá queda muy distante a la ciudad principal que es Cali y no nos ha abandonado, siempre ha estado allí. Con estas acciones el gobierno departamental ratifica su compromiso con la salud de los vallecaucanos.